Paso a refrescarme un ratito, vas a ver que esta costumbre me quedó de mi abuelo. El viejito llegaba de trabajar con los pies reventados. Preparaba su palanganita con agua y metía los pies ahí. Y yo, ¿sabes qué? El chiquito lo veía y me quedó eso. Me quedó de verlo, ¿viste? Y yo llego y hago lo mismo. Llego, preparo la palanganita, pongo los pies en remojo un ratito. Va a ir para eso para que vea que soy una familia humilde. Nosotros venimos de abajo. Yo preparo palangana y me refresco también. Pasá, viejito, si querés. Este es un departamentito que me compré acá. Lo bonito es que no tengo patio acá, viejito, pero tengo terraza. Me subo dos por tres acá a respirar aire fresco y más fresco que el campo nunca, pero más o menos estoy mirando, carpeteando las casas que tengo en alquiler, los departamentos que me estoy por comprar. Desde acá elijo. Veo algo que me gusta y me voy a la dirección. ¿Cómo andás, viejito? Seguí en el rubro. Sos minero. Y por eso estás allá. Mirá yo la altura que estoy. Te falta todavía. Anda, lavártelo, mamá. Jéjé, la petroca. ¿Cómo andás, viejo seco? Tienes que pasarte al rubro. Mirá la altura que estoy. Ya va a bajar. Ya va a bajar. Chau, chau. Y así sencillito, de origen humilde como soy, no se me van esas costumbres. Llego y pongo mis patitas en remojo en la palangana como mi abuelo. Eso sí, mi viejo, yo cambié la palangana. Jéjé, la petroca.